En la frente había un canoa pequeñito, entonces cruzado se puso una canoita de quichua. Cuando llegaron en medio había una chuta y el señor quería escopeta, quiere matar. Entonces la señora cuando vino dice que no, no, no mate. Ellos solo había, hay unas mujeres, no es hombres, no vienen para atacar a nosotros. No me llaman. No me llaman. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 y y que también es el primer... ¿Has dado sus coles? No. Pero si... No puedo hablar mejor. No puedo hablar mejor. Lo que es bueno es otro. Si yo creo que si comes carne tenés que ver más alto. Si, no está claro. Pero... De un tiempo no come de los de la carne por eso. ... ... ... Cada vez ... ... ... ... ¿Tú crees que lavo mi pantalónomo? 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 no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡No me gustó! ¡Ada me gustó! ¡Mamá, take a photo! ¡Mamá. ¡Mamá, take a photo! ¡Mamá, take a photo! ¡Mamá, take a photo! ¡It's coming to me! No, it's coming to me. ¿Qué hay que están subiendo? ¿Qué hay que hacer? Gracias. 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 no te preocupes, no te preocupes, que está llegando que está llegando que está llegando que está llegando no te preocupes no te preocupes no te preocupes porque te sentirás tu preocupación ven aquí tiene miedo a él solamente no hay que pegar el parado cuando quiera no pasa nada quiera hijo chau 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! Acá hay mañuca, tapa, no, si, tapa un garón que puede venir a buscar. ¿Más tiro? Está desconectado el internet, ahorita voy a... ¿Cuál es el problema? No, el problema es del generador. Este, este de acá. Este es el problema. ¿Va esto, quita? ¿Esto de aquí? Sí, ese es el problema. Ah, sí probaste los botones acá atrás. Sí, todo está, sino que lo que tengo que hacer es... Lo que tengo que hacer es llevar a un técnico. No podemos tocar adentro con otras personas. Solamente el técnico que arregla a estos, ellos pueden tocar eso. Solamente les limpie yo adentro. El técnico que se ha llevado a los botones. El técnico que se ha llevado a los botones. El tiene que hacer, ya está. El bien es mas. El se prende, ya. ¡Gracias!